¡Suscríbete al canal! Tenemos servicio catering y hacemos comida para llevar y repostería. Lo que más hacemos es vender muebles y distribuir, importamos y distribuimos muebles y sillas de oficinas. Es una empresa familiar, se llama Viagro S.A. Es una empresa que importa productos veterinarios enfocado en mascotas y la parte de ganadería. Mi empresa se llama Tecnomecánica USA. Nosotros nos dedicamos a renta de equipo de elevación, como si son el lift y brazos articulados. El banco con el que trabajo es el BAC y asistí a un programa de Mujer Acilera con ellos. Tenemos, desde que iniciamos, de trabajar con el Banco Nacional y estuve en el programa Mujeres 360. Y sí, fue un proceso increíblemente bueno, sí, muy bueno. Bueno, conocimos un montón de mujeres, supongo que ustedes también, fue lindo, hicimos red, amigas que actualmente vemos siempre. Sí, a mí me encantó porque la oportunidad que nos dio ADE también a la parte de hacer diferentes ferias y asistir y trabajar entre nosotras como compañeras. Y un networking se hizo muy importante y se vio algo factible porque he hecho muchos negocios con otras compañeras, con unas que tienen imprentas. Entonces, con ellas hago mis flyers y brochures para las ferias que yo hago de robótica. Entonces, pequeñas cosas que, por lo menos, se hizo esa alianza y pues queda como la amistad ahí, todas se apoyan, que saben que estamos en lo mismo, ¿verdad? Claro. ¿Tienes una tarjeta? No, pues, ¿a qué cosa? Gracias, yo lo mismo. Para que le eches los chocolates piñas. Ah, sí, eso. La importancia más grande de este proyecto, la perspectiva externa que te obliga a ponerte lentes de persona externa para ver tu negocio, que de otra forma no lo hubieras hecho. Fue un inicio, yo creo que, de otra etapa mía como mujer y como profesional y como jefa y como líder, ¿verdad? Donde quiera que vayas, ya soy otra, ya promovo mi producto. Antes, pues, no era ese mi objetivo, pero ahora sí, ahora donde quiera que voy, pues, pregunto a ver si puedo hacer alguna conexión, a ver si me sirve de algo la persona que estoy conociendo. Le diría, anímese. Como la gente siempre dice, échese al agua y vaya. Sí, pero no es fácil. No es fácil. Y le diría, vale la pena. Esa es la mejor palabra, vale la pena. Es un reto de todos los días, pero realmente volvería a empezar y lo haría igual. Volvería a ser empresaria. Gracias. Es como la palabra que le tengo que decir. Porque me han apoyado, porque su proceso con el de Alianza Mujeres ha sido indispensable, le dio el rumbo a la empresa. Si no hubiera sido por el banco, realmente no sé cómo hubiéramos obtenido esa ayuda. Bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona luchadora. Creo que eso es un tema que me caracteriza de hace mucho tiempo, desde que soy pequeña, y perseverante y realmente enfocada en lo que realmente creo que es correcto. Soy una mujer emprendedora que ama la naturaleza, que le gusta luchar por ella, que ama el mar y que tengo una empresa que se dedica a hacer cosas amigables con el ambiente, porque eso es lo que vivo y lo que siento y porque me preocupo por las futuras generaciones. Soy una mujer de 51 años que me siento feliz. Soy primero mamá, soy primero esposa, soy primero hija, antes que empresaria. Bueno, yo soy una persona emprendedora y generalmente no me voy por vencida, me gusta luchar, me gusta el deporte, me gusta ayudar a las personas y me gusta mucho, mucho aprender. Yo soy una persona feliz, soy una mujer satisfecha con su vida, agradecida con Dios, agradecida con las personas que me han ayudado día a día a estar donde estoy. ¿Quién soy yo? Pues, una empresaria, líder, que me interesan mucho los demás. La verdad que siempre ese fue uno de los objetivos de mi empresa, ayudar a los demás. Uno se traba en esas preguntas porque suele decir, bueno, soy empresaria, soy psicóloga, trabajo en esto, pero no soy, o sea, alguien muy feliz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.